¡Santa, santa, santa, santa! ¡Risco, espere para desplegar! ¡Resurgimiento! ¡Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse! ¡Consigue bajas para revivirlos más rápido! ¡Laseras del equipo! ¡Elige un punto de descenso, soldado! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo la... que no voy a... Aquí hay una de estas, ma... ¡Tame! Dios se compró sus armas. ¿Qué balas y después Chospi? Esa. Ya la dijo. Primero vamos al baño y después vamos a las chozas. Hay más por la tienda. Para detrás del carro. ¡Hue puta! Échenselo por favor. Hay un maestro ya en el puro carro. En el puro carro. Lo vio. ¿Por qué no está? Baja confirmada. Localizamos al resto. Mi compa es más necio. El menos. Eso. Sí, el maestro se hizo verga. Mi compa al menos por fiado. Ya viene una entrega de armamento. Le tiraron a esas chozas porque hay gente. Voy. Voy a tirar una vara de estas. Ya vio, ya vio, ya vio, ya vio, ya vio. Detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga. Localicemos los puestos de enlace y aseguremos información antes de que desaparezcan. No. 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 El otro cayó por acá Hay una detrás de esta caja ¿Cuál caja? Ahí va Bien, perro Ahora lo voy tirando una de esas Por eso yo tenía que volver por mis armas Cambié las armas que tenía antes Y vea Qué bien me fue Bueno, qué bien me he ido Ahí sí, sí, sí Están volando Acercándose Quedan 25 Muy buen trabajo Tu pelotón está en zona segura Como lo marcó Lo pegué a través de la barra azul Pero ahí quedó uno Me parece Ah, ahí quedaron dos Ahí ven dos equipos Ahí está, ahí está Se mandó al agua Se mandó al agua Va por aquí Cuidado Cuidado Allá va Hay dos Hay dos El enemigo reaseguró su red Vayamos Hay uno costado El resto del pelotón está marcado en el mapa A cazar El enemigo reaseguró su red Falta gente Yo no sé Claro, es que aquí tenemos una limpia plan Me ha riso a más Cuando me ha riso a más Limpiamos la cosa Que por ahí alguien No hombre, yo no hay nadie Se limpió toda la mierda Todo el pelotón está en la zona segura Aquí se ve gente Aquí Gracias Gracias Choros Uy, Bea Por detrás Vienen dos grupos Cuidado Hey A la par suya A la par suya Se van por allá abajo Del otro lado Del otro lado Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora Cuidado Están volando dos equipos allá En la cama Ok Aprovechar Cuidado Cuidado Te estás perdiendo terreno Adelante Pero Cállese, cállese Madre, solo quedan dos Madre, solo quedan dos ¿Se entiende eso? Que esta partida es nuestra Madre Ya los vio allá largo Fue por un A.V ¿A dónde están? Aquí, weón Cambiando de posición Están bajo Madre, está en esta casa Venga En esta casa Voy hacia la marca ¡Venga! El otro está ahí El otro tiene que estar por aquí El otro es suyo No, el otro está ahí detrás suyo Ya voy, ya voy Aquí, mae, está Ahí está, ahí se lo marqué Es suyo, mae, es suyo Es suyo, mae Bien No, huevos No, huevos No, huevos Listo, hombre, mae Esa es buena, me lo marco y no le voy tirando Esa mierda, mae Mae, como será la cámara del mae Donde ve venir esa barra así En la ñata, perro Qué buena partida, mae Qué bueno, mae Sí Comando Qué bien Asistente Liren asistentes Pedalistas, mae Qué buena, mae Qué partida, mae Demasiado buena, mae Sí, mae Sou muy